muy bien amigos de su canal de salvador en el campo a continuación vamos a ver algunas crías guir disponibles vamos a ir viendo una por una para que ustedes puedan apreciarla de mejor manera y 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 lo que ven acá en pantalla lo que no muy bien amigos vamos a ver a continuación algunas características de algunos becerros disponibles por aquí en el rancho la esmeralda la raza guir háblenos de este primer ejemplar don jover si él es un hijo de fulminante tiene 20 meses de edad es un guir puro con un color muy bonito un animal bien formado con buenos aplomos buenos testículos un viril bastante correcto y con bastante belleza racial ahí está ya es un animal que un poco pronto ya va a estar listo para trabajar ahí lo tenemos disponible y cuál sería el otro este que está aquí al frente vamos a presentarles el siguiente ejemplo amigos que se inventa acá tenemos un becerro de 10 meses de edad él es nieto de benfeitor o sea él es hijo de un hijo de benfeitor en una vaca don y ya está disponible la edad me lo recuerda la de 10 10 meses de edad muy bien de este vamos a presentarles el siguiente ejemplo amigos que está disponible dianos don joven acá tenemos otro torete de guir puro él es de transferencia de embrión es hijo de un toro que se llama jaguar blanco el jaguar blanco es un hijo de jaguar de gaviado él tiene 21 meses de edad ahí lo tenemos disponible un animal bien mansito no y eso podemos contratar por acá que es bien manso la verdad si es un animal más incluso las crías de este ejemplar de este amigo que se lo lleve a su rancho puede obtener eso mismo en las futuras crías de este toro y eso se transmite la mansedumbre del animal a veces se transmite también en lo de la mansedumbre influye un poco en el manejo verdad de darle un buen manejo de que el becerro nace e irlo acostumbrando a al lazo y todas las cuestiones ya esto vamos a presentar la continuación el siguiente toro guir en venta está disponible este es un hijo de lexus el cuento de los dos novel porque es muy importante el que posee este ejemplar y que el amigo pues pueda tenerlo en su rancho no desde aquí puro no 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 Muy bien amigos, vamos a presentarles el siguiente ejemplar en venta, díganos Don Joel más detalles sobre este ejemplar. Acá tenemos otro gear puro, es un torete, el 757 sobre 0, él es de transferencia de embrión, hijo directo de Benfactor, nació el 14 del 6 del 2020. Una buena opción porque el animal lleva bastante, o sea, genética lechera, y otro detalle que también es bien manso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!